En fin, pues como digo, se es todo bienvenido, un saludo y buenas noches Toca afeitar, madre mía, como se nota que ayer fue fiesta Como se nota que ayer fue fiesta y no tenía yo que hacer Que requieran, por mi parte, un poquito de presencia, un poquito de acicalado Madre mía, menudo simber estoy hecho, sí señor Todo un tunante, flunky, así no hacemos negocio, tío Así no hacemos negocio Bueno, como digo, nos vamos a regir, o me voy a, en este caso yo, a regir, a guiar Por lo que sería el catálogo japonés Es decir, aquellos juegos que salen en Japón en el año 1986 Y como suele ser en estos casos Como suele ser en estos casos, pues lo que vamos a hacer en la primera entrega Al igual que hago con el resto de series anuales Perdón, es empezar por conversiones recreativas Que hay muchas, hay muchas, muchísimas y muy buenas, por cierto Este año, y muy clásicas, ¿no? Leía por ahí ante un comentario de Ocas hablando con Flunky De que les encanta este catálogo De que la cantidad de máquinas recreativas que tiene en gente O la cantidad de conversiones recreativas que tiene en gente Es bastante amplia Hoy creo que podemos ver aproximadamente No menos de entre 10 y 15 conversiones Vamos a ver Con eróticos resultados en lo que se hace al gameplay Por mi parte No vamos a ver carátulas Ni tampoco vamos a poner hoy ningún recorte Tenemos en cuenta que en el año 1986 Ni existía siquiera la Micromanía Sabana No digamos aquellas revistas dedicadas en exclusiva consola Creo que fue en el año 87 Cuando por primera vez en Micromanía Que no era todavía formato Sabana Que era el formato tradicional Salió algún que otro juego comentado En la Micromanía Y fue realmente un poquito más tarde Cuando empezaron a salir juegos Les recuerdo que de esto seguramente Riverwind Les puede dar más información que yo Porque él ya ha hecho el stream esta mañana Les recuerdo que este mes Desde hoy hasta el día 20 y tanto Hasta el 24 Hasta el 28 de septiembre Youtube en colaboración con una cadena Tiene descuentos a la hora de suscribirse Es decir, si ustedes se suscriben ahora En una suscripción de nivel 1 Pues les costaría la mitad ¿Vale? Les costaría la mitad Y tendría una suscripción de nivel 1 Pues con todos los emoticons Y todas las inveradas Que tienen el resto de suscriptores Recuerden que esto es importante Si tenemos en cuenta Que yo ya no voy a Yo ya no voy a hacer colectas Ni donaciones para maratón de 12 horas Sino que llegaremos a un maratón de 12 horas Cuando yo alcance los 100 suscriptores Y ya está Cuando llegue a 100 suscriptores Pues automáticamente Pues un maratón ¿Vale? De 12 horas Que precisamente serán los suscriptores Los que elijan la temática Saludamos a Bowman 1975 Saludamos a Javi A Javi A Respergo y su muñeco También anda por ahí Así que bueno Pues como digo Vamos a empezar ¿No? Vamos a empezar con Canerita fina ¿Vale? Vamos a empezar con Canerita fina Y como digo Vamos a ver Vamos a ver Pues sin ningún orden especial Seguramente será un orden Por decirlo así Alfabético Por los distintos juegos Y conversiones Que aparecieron en este año Como digo En Japón Para Nintendo Empezamos por Argus Una conversión de Jaleco Son bastantes juegos de nave Los que vamos a ver hoy Y seguramente Que más de uno Más de dos Pues van a tener A bien Tener a buen seguro Un recuerdo De muchos de los juegos Que vienen aquí Y les voy a decir Una de las principales Razones Una de las principales Razones Desde mi punto de vista Es que Muchos de los juegos Que estamos viendo ahora Del 85 Del 86 Muy buenas Atariado Un saludo Espero seguir Viéndote hacer cosas En Youtube No lo deje Uno de los principales Motivos De que estos juegos Sean más o menos Conocidos por todo Incluso aquellas Conversiones recreativas Menos Menos famosas ¿Vale? Es que eran Carne de cañón Para el todo en uno ¿Vale? La mayoría de los juegos Que de estos años Son carne de cañón Para el todo en uno Entonces es normal Que en un 20 en uno En un 50 en uno En un 100 en uno En un 100 en uno En un 10.000 en uno Pues seguramente Muchos de los juegos Que aparecen aquí hoy O aparecieron en anteriores ediciones De esta serie anual Pues tengan 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 presencia En estos recopilatorios Japonés O chinas ¿Vale? El profesor Retromant Comenta que la NES Tiene bastantes juegos de nave Se lleva bien con ellos Bueno, hoy vamos a ver Yo creo que Uno de los gordos Uno de los gordos De... Sin duda Uno de los gordos De nave Y bueno Pues aquí vamos a echarle Un vistacito a este Argus Que como veis Tiene elementos Que nos pueden recordar A clásicos Como por ejemplo El Sebi Y cuando digo clásicos Como el Sebi Me refiero a ese disparo Un punto de mirar Que lleva nuestro disparo Al suelo ¿De acuerdo? Eso que ya vimos Por ejemplo En XXX Mission Que es una recreativa Que está muy chula De avión A borrar Me da con una estructura No lo ha visto Sebius En fin Todos estos juegos Pues tienen Tienen ese sistema De doble disparo ¿Vale? Que hace que Tengamos un disparo Para poder Para poder tirar ahí Por decirlo así Al suelo ¿Vale? Una característica Peculiaridad De bastantes Juegos de nave Y fijaros El detallito Que a mí me muchas veces No sé vosotros Pero a mí me importa Me puede llegar A poner nervioso Que es la sombra De nuestra propia nave La sombra De nuestra propia nave A veces a mí me pone Un poquito Me desquicia Algunas veces Me desquicia ¿Vale? Tenemos esas letras Que no sé Si voy a ser capaz De darle a ninguna Ahí se Ahí No llega No llega ¡Uy! ¡No le! La estructura Porras Venga Voy a echar otra Algunos juegos Ya saben Que se me van a dar Muy mal Y otros se me van a dar Un poquito mejor ¿Eh? Incluso de los de nave ¿Vale? Yo por ejemplo En el caso de este Argus Es un juego No sé Ustedes ahora me dicen En los comentarios Para mí este Argus No es uno de los juegos Que haya tenido yo con ellos Por decirlo así Contacto o experiencia En recreativa Seguramente hoy vamos a ver Muchos juegos Que sí les diga Que sí lo es jugar En recreativa Pero no No es el caso No es el caso De este Argus Para mí ¿No? Que yo con él Haya tenido experiencia Vía echando monedas Vía echando monedas Ni mucho menos ¿Vale? Ocas comenta Que él tampoco Yo de hecho No es que no haya tenido Porras No es que no haya tenido Experiencias En máquinas Sino que al menos En lo que es mi ciudad O lo que eran Los sitios que había Por aquí Pues yo no lo tenía Yo no tenía Nunca lo vi A ver si puedo Ahí cogí un par de ellos Oh tío Que me chocó Sin querer Con la estructura De No Pero Estos trampas Estos robar Estos robar Venga Vamos a echar otra Yo no habría puesto La sombra de la nave Los enemigos No tienen sombra Y parece que no están En el mismo plano Por eso Exactamente A mí me pone Un poquito nervioso A mí me pone Un poquito nervioso Y aparte La sombra La veo como muy alejada Esto sería para Teorías conspirativas De la llegada Del hombre a la luna Porque la sombra Está muy lejana ¿Verdad? Está una sombra Que está No sé La podría haber puesto Pues un poquito más cerca ¿Vale? La podría haber puesto Un poquito más cerca Y quizás Pues eso No nos llevaría Tanto a confusión De verdad No me había dado cuenta Del detalle Como bien Esas cosas Para eso mola Que está aquí el profe ¿No? Las naves Pues no tienen Ese sombreado Entonces pues claro La música también Es un poquito A veces De cortarse las venas ¿Eso de él Será láser O qué será? A ver si le puedo dar ¡Uno! Es que aquí Como no tengan Cuidado Se dan contra La estructura ¿Eh? Mira, mira Ahí hay ¿Qué será eso Que hay ahí? Que parece Como una nave Chiquitita ¡Hombre! Dayway Yeah Muy buena Ahí como una nave Chiquitita Ahí ¿Lo veis usted En el suelo? No sé si será un fallo Emulación O qué porra será Pero una cosa Muy extraña Madre mía No, no sé No sé qué será No sé qué será Uy, 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 uy Me he metido aquí Ahí me he metido Un fregado Ahí me he metido Un fregado Gordo Es muy difícil Es muy difícil Bueno, pues Argus Argus Jaleco te roba Comenta por ahí José Único Bueno, a mí la verdad Es que este yo No es de los juegos Que yo más haya Haya jugado Practicado De hecho Cuando Cuando estuve con él Digo Madre mía Aquí me van a dar Me van a dar Aquí me van a dar Por todas partes Bueno, pues Vamos a pasar de Argus Al siguiente Y el siguiente Que Obviamente es un clásico No solo de GatoGamer Nuevo suscriptor Oye, GatoGamer Pues muchísimas gracias Hombre Muchísimas gracias GatoGamer Que se suscribe El nivel 1 Muchísimas gracias Recuerden que este mes Le cuesta la mitad Le cuesta la mitad Muchísimas gracias Tío Por ese sus Y bienvenido El siguiente juego Que vamos a poner Como les digo Es un juego Que Es un clásico No solo Para la NES Sino para la industria Del videojuego No es el primero De acuerdo No es el primero Pero sí que es La referencia Vale La referencia Incluso Teniendo en cuenta Que antes Tuvimos versiones De machacaladrillo Pues en un Atari Vale O O incluso El muro De ZX Spectrum Pero de todas maneras Como ustedes comprenderán Si hablamos de machacaladrillo Nos guste más el 1 Nos guste más el 2 Nos guste más la versión de Amstrad Nos guste más la versión de Comodores La de Spectrum Obviamente Arkanoi tiene que ser Una referencia A nivel de De lo que viene siendo La industria Del videojuego Por cierto No sé yo Qué tipo de cabinet Disfrutarían ustedes En su salón recreativo En su bar O en su ciudad Pero la que yo Disfruté aquí No se crean que le eché Muchas monedas Porque me parecía Un juego muy difícil Si es cierto Que cuando me conseguí La versión de ZX Spectrum La fundí Pero La versión que teníamos aquí De La versión que teníamos aquí De De este juego Era una video selection Una máquina De ir quitando placas Y tal Y tenía una ruedecita Que le habían implementado El técnico De la riñonera No, el técnico Estar de la riñonera El que te da la moneda El técnico El que venía con un maletín Y era el que cambiaba las placas ¿Vale? Y de vez en cuando se enrollaba Y hacía así Y te dejaba unas partidillas Dejaba unas partidillas Bueno Pues creo que ya empezó a jugar ¿No? Con el mando de unas ruedas Que hacía más chunguete Controlar Comienza Javi Yo no creo que Que fuera Ah, mira No se mueve No se mueve No se mueve No se por qué Igual lo tengo puesto Para que juegue con Pat Voy a ver si Si puedo poner otra Otra versión Para jugar yo Porque esta no se yo Si es Para jugar con Pat O con que Un momentito Vamos a poner otra Vamos a ver esta Vamos a ver esta Si frula A ver si esta con esta Puedo mover No, tampoco puedo mover Interesante Que cosa más rara Porque el otro juego Si está jugando bien Pues voy a probar otra Voy a probar otra Vamos a probar otra Bueno, comentan por ahí Coder que incomodaré 64 Una analicia con el padel Yo no sé Que ordenadores de 8 bits Ahora sí Yo no sé que ordenadores de 8 bits Tuvieron Por decirlo así Un padel O un accesorio Que permitiera El controlar Según que tipo de juego Con ese dispositivo No sabría decirlo Yo en Z que es espectro Al menos No conozco Por ahí estoy leyendo A vosotros Gente que comenta Para Comodoro 64 Yo realmente no sé Yo realmente no sé Que ordenadores O que sí Que ordenadores O incluso consolas Porque ya sabéis Que si hablamos de Master System El otro día Estuvimos con Joaquín Viendo algunos Que sí que tenían Soporte No solo soporta A la hora de elección De menú Sino que tenían El accesorio Físicamente dicho Yo usaba un padel Comenta Coder Del Atari 2600 Hombre claro Si los conectores Eran iguales Y te lo detectaba Pues estupendo Maravilloso Bueno parece que Parece que no va mal La cosa No Borras Que me salga el láser Que me salga el láser Si no lo llevo crudo Aquí Que va muy rápidas Ustedes señoras Señoras polas Borras Por cierto Ahora entraríamos No Porras Ahora entraríamos Ahora entraremos En la guerra De que versión De 8 bits Es la mejor O al menos La que ustedes Jugaron mal Hombre El láser Siempre viene bien Porque con el láser Al menos Vamos a pasar A la primera Yo la verdad Es que la de ZX Es Spectrum Para mi PPSX Iba re pa casa Y comenta Que la de MSX Sin duda Porras Ya no la meto Por ahí Ya no la meto Por ahí Por el boquetillo Ay Ay Ahora Me ha costado No te vengo Otra vez Quédate arriba Quédate arriba Y dame algo Dame algo Bueno No está mal Para lo menos Me ha dado esto Bueno veo que MSX Triunfa ahí Entre los Entre los muchachos Del lugar Madre mía Para que luego digan Que no había MSX Joder macho Hay que ver Cuántas cosas Se inventa la gente En esto De los videojuegos Los inventors Que peligro Como ayer No había juego De comodores Nunca Hombre Están de salesman Está hecho Un simble También Ahí Cuidado Que golazo Me ha metido Ahí Chaval Ja ja Hombre Como dice Profesor Retro Man Yo estoy Bastante De acuerdo con él Las versiones Las versiones De Arkanoid En general Suelen ser Todas Bastante No buenas Bastante Decentes Yo me atrevería A decir Que están Todas Hechas Bastante Bien No sé Hasta qué punto Para un programador Realizar una versión No ya de un machacaladrillo Sino de lo que sería Un De lo que sería Un Arkanoid Puede llevar Frank O conllevar Algún tipo De Algún tipo De De dificultad Extra Hay que ver Que he cogido La S De slow Y ha sido Dar en la pared Un par de veces Y ya Animarse aquí La cosa El láser El láser Siempre me sale Al final Hombre Alba Muy buenas noches Bienvenida La de Astra Era buenísima No aquí Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo Cielo santo Todo es muy bueno No hay ninguna mala Bueno yo también Estoy bastante de acuerdo Que no sirva de precedente Con un amigo José Único Que la mayoría de las versiones De Arkanoid Estaban realmente muy bien Luego ya llegarían clones Llegarían variantes Todos recordamos El Ballbreaker Allí aquello Un 3D Que no era de recibo Crackout De Gremlin Que en vez de horizontal Era vertical Con cameos A juegos como Jazz de Nipper Y juegos de la propia Gremlin En fin Creo que Hubo una fiebre De hecho Hay un artículo En la micromanía Donde se habla Micromanía O microhobby No recuerdo Creo que era micromanía Donde se hablaba De la cantidad De machaca ladrillos Y se hablaba Un poquito De casi todo En fin El Batis ZQ era muy buena Para mí Javi Que veo que No eres de los Que te está incorporando Al canal últimamente Cuando hemos hablado De preferido El Batis Tiene una legión Al menos en ZQ Espectrum Y yo me incluyo Que lo pone Por encima Del resto De sus competidores Bueno Vámonos ahora Para un juego Que Es un poco Por decirlo así Ha usado Una Una combinación De colores Que veremos A ver Entre el stream Y que Y que no es precisamente Un acierto de colores Yo no sé Si la recreativa Era así De este B-Wings B-Wings Que parece una casa De apuestas Pero no No lo es Es un juego De Data East B-Wings Es un juego Que es otro juego De nave Pero tiene una combinación De colores Lo van a ver ahora Cuando empieza a jugar Que da un poquito Epilepsia Modeon Yo creo que ya lo ha definido P-P-S-X Ahí perfectamente Epilepsia Modeon Aquí podríamos elegir Cualquiera de Cualquiera de estas De estos addons Para nuestra nave De acuerdo Y la verdad es que La música no está mal Pero atentos A la epilepsia Como decía por ahí Como decía por ahí El bueno de P-P-S-X Porque madre mía Esto es una epilepsia Cuidado Ríete tú De algunos juegos Psicotrópicos Ahora eso sí El sonido de la música Y de los efectos Pues Luce tremendamente bien Se oye Se oye de maravilla Bueno no No ve que esté por ahí Edelgar Está por ahí Están de Salesman Pero no está Edelgar Que debe de estar contento Que mañana Mañana viene Mañana viene Guardián Madre mía Mañana viene Guardián Mira anda Me he quitado una Y he cogido la misma Tío Muy buenas para Juan De 30 a 50 Buenas noches Amiguete Bienvenido Y muchísimas gracias Por todo lo que apoyas A este canal Con estos overlines Divinos de la muerte Y esa intro Esa intro Como Doriana Ananiana Que tanto le gusta A los muchachos Ven que aquí por ejemplo Tengo que darle justo En el centro de la epilepsia Para quitar estos Estas especies de Para quitar esta especie De bloque De blocarlos ahí Cuidado Uy Cuidado Cuidado ahí Oh dios Esto no me vale a mi Ni para mierda Tío Va Esto es una mierda Tío Mira, mira los simbler Que pequeñito Cuidado ahí Que esto te disparan Ahí Muy mal Me he tenido que deshacer Del arma que llevaba Porque no valía Ni para nada Cuidado Este juego Según José Único Se hacía muy pesado Hombre Está entretenido Yo este lo tenía En el 20 en 1 Aquel que me compré Junto a la Family Y Y bueno Pues la verdad Es que me daba buenos ratos Tampoco Tener en cuenta que Al menos Mi Mendel Erenda En el 86 Cuidado con estos Que son Son muy chicos Y son Cuidado Muy malos Al menos Yo cuando tenía la Family Yo calculo En el 87 88 Uy, como he pasado por ahí ¿No? Ja, ja En el 87 En el 88 Yo no me fijaba En según que cosas O según que cosas No me eran No me eran molestas Aquí estoy muerto Lo sabía Yo según que cosas Pues no me No me eran muy molestas Si el juego tenía unos colores El juego era repetitivo Yo me ponía a jugar A la NES O a la Famicom Y ya Y tampoco era Tampoco era muy No sé Tampoco era muy Sibarita A la hora de De exigir ¿No? O de quejarme un poco De De los De cómo eran los videojuegos A los que yo me enfrentaba Yo creo que ahora Nos hemos vuelto todos No sé si decir Sibarita o gilipollas ¿No? Directamente Y nos quejamos Y yo también Y nos quejamos muchas veces Porque yo creo que Yo creo sin duda Que esto no es Una cosa de que De que nos hemos vuelto Más cebolletas Yo creo directamente Que es una cosa Que le suele pasar A la mayoría de gente Que ya ha jugado A tantas cosas ¿No? Que como se suele decir Ya ha probado tantas cosas De videojuegos De consolas Pues que ya no es Que tenga la licencia O se pueda permitir El estas porras O se pueda permitir Hombre Riverwind Que se suscribe Con nivel 1 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias River Sino que ya hemos visto Tantas cosas Y hemos jugado A tantas ¿Verdad? Lo digo La gente que tiene No una edad Sino simplemente una experiencia Sino que Sino que tiene una experiencia Hombre Tú llevas siendo Siempre desde que Desde que nos conocimos Yo más que tú Pero muchísimas gracias River Por esa Por esa suscripción Tío Lo que decía Que nos hemos vuelto Un poquito más Quizás exigente Y yo creo que eso No tiene nada que ver Si tenemos 20, 30, 40 Y tanto años Yo creo que es simplemente La cantidad de cosas A las que hemos jugado Y entonces claro Llega un momento En que juegas a tantas cosas Que te puede permitir eso Pero yo quiero que En cierto modo Festival del humor Aparte Festival del humor Aparte Como mucha gente Me dice a mí después En los vídeos Cuando se llevan a Youtube Hombre Es que le meten mucha caña A los redactores Pero bueno Siempre con un poquito De Cuando hacemos las microjuegos Y tal Pero siempre con un poquito De cariño y respeto Te lo puedes permitir ahora Cuando ha pasado Según Una cantidad de tiempo Pero obviamente El hecho de dar esa caña A los suscriptores A los redactores También viene dada Precisamente por eso No Porque no es que jugaran Con nosotros Pero En cierto modo Pues si quizás Nos vendieron cosas Que no eran vendibles Que no eran vendibles Bueno pues No voy a echar otra partida A este BWin Creo que me ha llegado El primer boss Y ni tan mal Y ahora vamos con otro juego Muy difícil Vámonos con otro Clasicazo Que no tuvo No tuvo versión En ZX Spectrum Pero si tuvo Además del año Creo que 83 84 Versión en Commodore 64 Y hablando de este Choplifter Juego muy difícil En recreativa Como diría Saigon on Hindu Juego para machote Juego para machote Este Choplifter Donde controlábamos Un helicóptero Fíjense que La conversión es de Jaleco El juego es de Sega Aunque el juego Salió ya en el 83 Creo recordar Para Commodore 64 Y para No sé si Apple 2 también En el que controlamos Un helicóptero Y a lo largo De diferentes escenarios Tenemos que ir Arrasando Con aviones Jeeps Tanquetas Elementos fijos Elementos que se mueven Y llegar a estos castellitos Que tienen esta bandera Para una vez destruido Rescatar a los Simbers Que estaban allí Como POU Prisoners of War Y la verdad es que Bueno pues Que es un juego Bastante difícil Al menos en arcade Al menos en arcade Recorrer los soldaditos Como dice por ahí Javi Creo que Aquí no lo sé Lo vamos a ver ahora Pero vean Aquí el problema Era que Que por muy bien Que te supieran La Por muy bien Que te supieran La 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 Como se suele decir La Esto es para allá Y esto es para acá Los escenarios Había un factor bastante Sobre todo En Master System Aquí ya Había un factor Muy importante Con el tema De los aviones Muy conseguido Y parecía El de Master System Comenta Freaky Nauta Bueno El de Master System Está bastante bien Aquí lo que habrá que hacer Es esquivar Estos aviones Pero si frenamos Me van a dar Ahí con todo Vengo Vamos a intentar Aquí coger A 4 o 5 Por lo menos Para que lo ven ustedes Esto lo hacían mucho Mira, mira Lo acabo de Lo acabo de matar Tío Si se quedan quietos Vienen Vienen esas tanquetas soviéticas Y les da por el ojal Así que una vez que cojan A uno No me fastidie Eso que he hecho así Ta 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 Al mando Es para que salten Los muchachos Y los puedas tú recoger Porque claro Para pasar de fase Tienes que tener Un número limitado De Un número limitado De De chavales rescatados No por decirlo así Mira aquí han quedado Fíjate tú Que los E Y no No se han quedado allí Cosa más rara Joder Mira que difícil Madre mía He cogido a dos Y han salido ahí 500 muñecos Me ha hecho a otro Es muy difícil El apocalipse Si No se si era el apocalipse O el apache O los dos El apocalipse O el apache Pueden estar muy inspirados Hay una Una versión Creo que es de Creo que es de Porras Creo que es de Super Nintendo No se si se llama Choplister Uno, dos o tres Que me parece El Super Nintendo Quizás Riverwind Sepa de esto más que yo O alguno de los que está Ya ahí José Único O algo Que es muy muy buena Muy muy buena Cuidado 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 Porque esta gente Llegan ahí Mira me he dejado ahí Unos pocos Pero es que por lo menos Quiero rescatar alguno Tío Uy Bastante jodida Es más jodida Que la recreativa Cuidado Uy va Qué suerte Uno Dos Tres Bueno Pues mira Es rescatado Pero bueno Pero bueno Madre mía del señor La fase del helicóptero del Artemus Conciere cierto parecido Según el profe Con esta versión Yo Yo coincido con usted también Choplifter 3 Comenta por ahí José Único Vale Pues si seguramente sea ese Aquí ya no hay más gente Me la voy a jugar Pues Choplifter 3 En Super Nintendo Yo lo he probado Yo lo he jugado Y me parece brutal Hay que verla Que nos ha dado ahí Antes Madre mía Paso de fase No verdad No Tengo que rescatar Seguramente Muchos más Muchos Muchos más simbos Hombre Este tiene Yo ya te digo Fran La recreativa Es muy difícil La recreativa Joder macho Este juego Es muy difícil Muy difícil Freakinautas Comenta que Hizo unas pocas copias Los puso en bolsitas de plástico Y los vendió En una tienda local Hablando de De este juego Muy conseguido Y parecido Dan Gorlin Lo hizo a partir De la crisis de los reyes En la embajada De los Estados Unidos En Teherán Comenta Freakinautas Vale Hizo unas pocas copias Las puso en bolsa De la plástico Y le vendió A una tienda local A los pocos días Se habían acabado Y tenía un contrato Con Brother Boom Brother Boom Es la correcta Brother Boom Yo no sé si lo habrás Dicho correcto En lo que se refiere A la historia Freakinautas Pero lo que era Brother Boom Se me había pasado a mí Es verdad La compañía Que sacó el juego Originalmente No sé si en Apple Y en Commodore 64 Era Brother Boom Correcto Pero ya veis Que el juego Es muy difícil El juego Es sumamente Sumamente complicado La versión De Sega Master System Si es un poquito Más amigable A la hora de jugarla A la hora de jugarla Comenta Juan de Que Brother Boom Al igual que El Win of Fury Si no recuerda mal El juego Tiene el mismo estilo Win of Fury El Win of Fury Era el que despegabas De un De un portaaviones Juan de Que también tenía Cojones Despegar el portaaviones Y aterrizar Y tenías que ir por ahí En busca de De almas En vilo Bueno Vamos a pasar Siguiente Yo creo que Siguiente Seguramente Va a ser Bastante más Bastante más Conocido por todo Y sobre todo Divertido Vale Si amigos El circo de Carlos Este juego Este juego Hasta aquí Madre mía Hasta pasado mañana Hola gente Barriendo para la casa Del MSX Madre mía Madre mía Que os guste un MSX Madre mía Luego hay que hacer Dos maratones Para hacer Una especie De serio Ahora nomás Tanto que os gusta El MSX Madre mía Los niños Del MSX Hombre Buenas noches Paleto Bienvenido Aquí estamos viendo Juegos de 1986 Es lo que se refiere A Nintendones Pues este era también Carne de todo en uno Este era carne de todo en uno Total Muy desobrado Muy desobrado Muy buenas para José Manuel Bienvenido Bueno estoy a 20 metros De la meta Okas dice que se puede considerar Como juego de chicas Bueno ¿Por qué no? Yo creo que Muchas veces hay que tener Mucho cuidado Okas Bueno okas y resto de gente Hay que tener mucho cuidado En la delgada línea roja Que separa los videojuegos De chicas Con los videojuegos infantiles Dush 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 Monito Hay el monito Hay el monito Hay los monetes Y los gateques Hay los gaticos Y los monetes Como decían En la hora chara antes Hay los monetes Los monetes Y los gaticos Fijaros que este juego Es muy sencillo De jugar Pero a la vez Tiene su puntito De dificultad Y su puntito De No sé si decir De estrategia Pero cuidado Estamos cerca ¿Ahora cuándo? Ah Bauman A mí esas cosas Me son indiferentes Porque créeme Que no Aquí no se dice nada Con maldad Para llegar A esos extremos Ahora bien Da igual Si tú dices algo Con maldad o no Si llega tu hora En redes sociales Te crucificarán Igualmente Es lo mismo Eso lo tengo yo Clarísimo A ver Uy Milo No Es que También me vení Un poco arriba Me he venido arriba Qué vida tan dura El payasete Ahí me he pasado ¿No? Uy Me quedo una vida Nada más Así que tampoco Creí que voy tan bien Pero bueno Lola 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 Mira no me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Porque Por lo menos Para llegar A una fase más ¿No? Vamos Vamos Qué conservador Te veo ¿Eh? Juange ahí Madre mía Extra life Sí señor Bueno Ahora de edición Bueno Hay juegos Que ya he dicho Que se me van a dar hoy Mejor que otros ¿No? Cuidado aquí Que son muchos metros Aquí no hay que confiarse 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 ¡Olé! La primera, ¿eh? Sí, señor. ¿Tiene cierto tu fillo al track and field? No, hombre, no. Esto es otra cosa, distinta. Bowman, creo yo, ¿eh? Aquí es donde voy a palmar. Sí, amigos. Aquí, de aquí. De aquí no van a ver ustedes más nada. Esta fase siempre se me dio fatal. Esta fase siempre se me dio muy mal. Bueno. Porras. Bueno, última vida. Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿eh? A ver si me sale algo. ¡No se agonía, Juan G! Un poquito de paciencia, tío. Que no hay tiempo ni nada. Además que hay bonus, tío. Me cago en mi vida. Bueno, bueno, bueno. Casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Madre mía. Porras. Como dice José Manuel. Bueno, pues circúchale. Ahí lo tenéis. Otra maravilla de Konami para el año 1986. Y considero que... Como que comentaba antes, Flunky con Ocash, ¿no? Estos son juegos que tanto para Nintendo como para MSX, yo siempre lo he dicho, ¿no? Una de las cosas que más me llamaba la atención del catálogo y de los juegos de MSX era el tipo de juego, la sencillez que tenían a la hora de afrontar los juegos, ¿no? Eran juegos de acción directa, eran juegos muy edictivos, muy divertidos y muy entretenidos, ¿vale? Con apenas unos gráficos y una música simplemente que cumplieran, la diversión de un cartuchito de MSX o de una NES estaba garantizado. E insisto, en estos primeros años, ¿eh? En estos primeros años, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver al siguiente y nos vamos con uno gordo. Nos vamos con uno gordo y espero que mi partida no les... Porque hoy no estoy haciendo yo... Hoy estoy jugando yo a todo, ¿vale? Atentos porque el que viene es de las cosas gordas, ¿vale? Que tenemos en... Tanto en MSX como en NES. Hablamos de Gradius, ¿vale? Gradius que ya veis que salió también en el año 1986 en Japón para su versión de consola Family Computer Ines. Y la verdad es que es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. La verdad es que... En el año 1986, que si quieren les digo... No sé en qué año llegó este juego a Europa o a Estados Unidos. Pero aquellos japoneses, aquella muchachada japonesa que estuviera en salones recreativos jugando al Gradius. Y de repente, gastándose los yenes, lo tuvieran en casa para jugarlo a este nivel que están viendo ahí en una NES. Pues cuidado, ¿eh? Cuidado que... Como bien decía Flucky, ¿no? Hay conversiones de máquinas recreativas que tienen un... Que son realmente alucinantes. Son realmente alucinantes. Bueno, pues... Todo un clásico, ¿eh? Tener la máquina en casa con esta paleta, sí. Veo que estáis más o menos en la misma línea de lo que comento yo, ¿no? Lailola, ilola. Bueno, pues venga. A ver si hay suerte. Velocidad. Yo creo que con una de velocidad ya me apaño, ¿no? Vamos al láser. Esto si estuviera aquí ahora me diría... Juanje, coge esto. Juanje, coge lo otro. Pedro, yo nunca sé qué coger. La, hombre, la música siempre es maravillosa. La música siempre... ¡Cuidado! Ahora es cuando yo me quedo callado y dejo que disfrutemos todo, ¿eh? El primero. Porras. No me ha dado nada. Es que, claro, si no me escribo este de aquí abajo. ¡Miran que estaba ahí escondido! ¡Menudo Simber! ¡Madre mía! ¡Qué traidor! ¡Tú mueres! Ahora. Ahora sí, sí. ¡No! Me estoy irritando, ¿eh? Me estoy irritando, ¿eh? Por malo, claro. Pero me estoy irritando. Me escapa ahí. Muñeco. Voy a echar otra. Y voy a poner el mando bien que se me mueve. Se me mueve el mando. Venga. ¡Hombre! Marcos Martín en Simber. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Esto es todo firme. Que viene la policía del arcade. Uno de sus máximos exponentes, ¿eh? Está la policía del arcade. Y la menetérica del arcade. No lo olviden, ¿eh? Están las dos cosas. Es importante. Pues sí, ahora tengo un poquito más. Un poquito más de suerte. Y paso de aquí. Es suerte. Es cuestión de suerte. Este, este es el perrete. Ahora ha muerto. O sea, ha muerto. Ahora tengo que ir para abajo rápido. Antes de que vengan los simberes. Ahora voy medianamente equipado. Bueno, a mí lo mejor. Vamos. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Voy bien. Voy mejor. Que no es lo mismo. Bien, no. Voy mejor. No sé, como no lo mates pronto empieza a salir ahí gente y no vea, ¿eh? Una ruina. Ahora, ahora no puedo leer mucho, ¿eh? Ahora aquí es donde había que ponerse aquí o aquí. Aquí, ¿no? No, ahí no. Ahí, palmo. Creo que había que ponerse arriba a la derecha, ¿no? Pues me he puesto arriba donde ustedes me han dicho. Y no, ¿eh? No sé si igual hay que ponerse en el otro lado. Nuevo seguidor de Blue Homer. Aquí voy a palmar, ¿eh? Ahí, palmo, tío. Tengo que echarme un poquito más para adelante. Encima no voy a pillar nada. Pues mira, Flunky, te voy a decir por qué en este juego y en algunos voy a usar autofire. Para no volverles a ustedes, loco. Porque tengo el micrófono muy cerca, ¿eh? Tengo el micrófono muy cerca. Tengo el micrófono muy cerca y después me consta que en las redifusiones, y bueno, en las redifusiones y ahora, porras, se hace muy por saco que esté yo ahí machacando el botón, ¿eh? Mientras que ustedes, pobres de ustedes, están intentando... Pues ya no me da tiempo de coger misiles. Ahora, ya está. Ya está. Ya está. Después de estar tres veces en el mismo sitio, ya hay un momento en lo que... La policía de Arcade está tomando nota ahí de mi autofire, así que mañana saldré en titulares de prensa, ¿vale? Jolín, le estoy dando in the middle ya, ¿eh? Estoy dando a in the middle. Ya se está irritando ya, ¿no? Enritao, a la fuerza. Uf. Por ahí me decía, José Manuel, coge misiles. ¿Eh? Bueno, pues el caso es que tener esto en el hogar era una maravilla, tío. Con esto tenías tú para echarte ya las tardes, las tardes enteras y de paso vacilarle una amiguita a los amiguetes, ¿no? Mucho cuidado al pasar por ahí. ¡Uf! ¡Ah, ya ha pasado bien! ¡Ahora es cuando, Juanje! ¡Ah! Mira, 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 que aparecen y desaparecen ahí, ¿eh? Menudo sínvere. ¿Ahora es cuando? ¡Susto! Venga, a ver qué viene ahora. ¡Cielo santo! Todo lleno de sínveres. Que aparecen from nowhere. They coming from nowhere. Coming after me. ¡Oh, hombre! ¡Ah, ahí, ahí! Muy buena, Juanje. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Ahí te he visto. El mismo de antes, pero bueno, ¿cómo es posible? ¡Uy, va! ¡Qué suerte ahí, eh! Venga, tienes que irritarte una amiguita, venga. Vaya de ahí. Toma ahí, cuarto y mitad, hombre. Me cago en mi vida, ya, hombre. Con el autofire. ¡Venga la policía de la arcade, venga! ¡Ja, ja! Lailo, no, lailo, 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 lailo. Jolín, ya cómo se ponen aquí. Ya sovietes. Ya sovietes. ¡Cuidado! Cuidado que ya aquí, ya, cuidado, eh. ¡Cuidado! ya ha cogido la opción, le estoy haciendo caso a José Manuel hombre, solo faltaba menudo simbers de pascua, son simbers de pascua uff, ahí me la he jugado nooo estoy muerto estoy morido ya ahí estoy muerto ya ya no wey sin ver de pascua bueno chicos, pues no ha estado mal pues Gradius de 1986, ya lo tenían ustedes disponible en su Nintendo NES yo creo que era todo un acierto y era todo una maravilla casi, casi, casi bueno, un wey que a dormir no, todavía no venga, continuamos con más juegos de nave continuamos con más juegos de nave y en este caso nos vamos con un también yo creo que también bastante conocido y creo que también este más de uno y más de dos lo ha podido ver quizás en arcade Girodine el Girodine de Taito Taito roba, Konami roba aquí roban todos como diría Marcos Martín a Konami yo creo que a Marcos ha llegado a la conclusión de que Konami es la que más le de la que más le roba vale, este juego también es muy parecido al que comentaba yo antes que no sé si Marcos Martín el Simber lo conocerá el XXX Mission donde cuando disparamos con nuestro avión era un avión de color negro cuando disparamos con él podíamos como dirigir un poquito la dirección del disparo pero no mucho, no mucho muy buenas para que hacía tiempo que no pasaba por aquí el bueno de Roberto Herrera un saludo Roberto, bienvenido comenta Javi que este también lo jugó en arcade muy guapo SNK, todo le roba a Marcos Marcos que en épocas de crisis es como cuando presentas tu queja al seguro te tiene que robar todo el mundo te tiene que robar todo el mundo para darte la Taito en este caso no le roba a Marcos sino que es amor ahora se nota se nota ahora que no estoy jugando con Autofide veis por ejemplo cuando voy a izquierda y derecha como mi cadencia de disparo vale tiene esa especie de tiene esa especie de por decirlo así ya me queda su misil ah no, todavía no tiene esa especie de cadencia ¿no? mira los pobres mira los pobres los pobres simbers que van transitando en el puente han probado han probado mi misil a mi lo único que no me gusta que insisto no se como se sería en recreativa lo único que no me gusta de este videojuego en esta conversión de NES es que no tiene sonido de ningún tipo no tiene sonido de ningún tipo en lo que se refiere al aspecto musical no es que no suene que claro que suena hombre pero que no no tiene no tiene musiquilla y este tipo de juego siempre una musiquita aunque sea de esas que nosotros llamamos aquí de cortarse las venas pues no vendría malamente voy a poner el autofil ya me cansé ya me cansé sin autofil ahora si esto si era autofil eh Fuki mira sin autofil los tanques parecen hormigas de gráfico van muy justito comenta por ahí Roberto si pero también antes de venir tu Roberto o si tu estabas por ahí a lo mejor cenando en plan ninja hemos visto B-Wings el juego de la epilepsia vale y a mi esto bueno después vamos a ver un buen juego de helicóptero vale spoiler total después vamos a ver un juego de helicóptero que ya saben que es uno de mis favoritos donde si que es una conversión muchísimo más lograda que esta pero bueno la ausencia quizás eso de una musiquilla durante el gameplay y tal pues bueno sin más como diría Marcos Martín no gráficamente si es muy flojito pero oye entretiene entretiene a partes iguales igual que el B-Wing eh yo en ese aspecto lo veo adiós porras con lo bien que iba hombre don Javier Pellicer muy buenas noches y bienvenido un saludo que tal como estamos una cinta de fondo de los chivis y ya está ¿no? ya sé yo por donde tú vienes tú de escuchar los chivis seguro eh ya sé ya sé de qué escucháis vosotros los chivis eso es todo que os conozco ya todo los chivis navajita plateada tijerita camarón que os gusta que os gusta mira, mira, mira que vasca tío era impensable salir de ahí los chivis madre mía me callo si me pones un tema de los chivis no sin ver que te conozco eso le dice quita Michael Knight en un vídeo de Alfredo Díaz y yo me puse a pensar a pensar ¿qué tal Javier? ¿qué me cuenta usted? ¿qué me cuenta usted don Javier? ¿está la cosa bien? mejor la jornada ha terminado usted la jornada muy tarde que van a dar las 11 atentos porque para ser el año 96 creo que vamos a ver hoy de las de las arcades dos de los arcades más bueno, ya hemos visto ya hemos visto ya hemos visto arcanois pero creo que quedan dos de los más más ladrones o de los más clásicos 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 de los 80 que a buen seguro entrarían en un top 10 a buen seguro entrarían en un top 10 de cualquiera de ustedes con total probabilidad bueno, pues yo creo que voy a pasar voy a pasar un poquito de este juego porque como ven pues no es que se me dé bien ni mal sino que yo creo que es casi igual o peor de monótono que no digo que sea un mal juego ¿vale? pero insisto a la reflexión previa que hemos hecho al inicio del directo que ya demandamos otra cosita ya demandamos o buscamos otro tipo de de juego un poquito sosete ¿verdad? como dice Iocas pero bueno ni tan mal ¿vale? yo para inspirarme escucho el lino del Atleti y de Sabina hombre, vais primeros en la liga Javier Pizzer que no hemos hablado de fútbol todavía ya lo haremos supongo que lo haremos el próximo lunes cuando vuelvan a haber partido ¿vale? y bueno vamos a poner el siguiente y atención ¿eh? porque nos vamos yo creo que nos vamos con insisto con el primer gordo del día ¿eh? y nos vamos con Makai Mura sí amigos Makai Mura es como se editó en Japón ahí lo lleváis 1986 Capcom bueno van a dar la 11 yo llevo ya 59 minutos aquí y ahora es cuando ahora es cuando madre mía madre mía Makai Mura a lo mejor por cierto una versión esta de Nintendo de la que hay que de la que hay que de la que hay que comentar varias cosas ¿no? la primera de ellas es el pijama rojo de los muñecos el pijama rojo de los muñecos o de los zombies cuanto menos es llamativo yo supongo que por el tema de la censura ya saben que los japoneses para el tema de la sangre y todo este tipo de cosas eran y siguen siendo muy muy suyos ¿no? muy especialitos ¿no? entonces si se fijan pues le poníamos los gallumbos rojos el pijama rojo los zombies dicen que los únicos son unos horteras en Japón bueno yo no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra es una versión un tanto tiene sus cosas ¿no? ahora lo van a ver lola y lola y lola y lola a ver como se me da ¿eh? a mi la de comodora amiga se me da muy bien pero esta bueno lo que acabo de hacer ahí eso para empezar mientras que no cojamos el fuego todo irá bien ahí está el fuego sigue el fuego ahí llévense el fuego por favor joder no se quita que cabrón como pasaba ahí hombre a ver que os guste que os guste en esta versión más que la de Astra no es que sea un decir es que es lo más lógico profesor retro man una versión en condiciones para amstrad cpc de gohan goblin ya por favor quien sea a 4 megahercios alguien hay que encargársela ah porras muere después de los dolores oh como pasaba ahí madre mía la hilo la hilo la hilo la hilo eh oiga usted demos mis armaduras la armadura debería salir aquí la hilo la hilo tengo que llegar a la tercera fase pero como es posible me ponen ustedes listón demasiado alto chicos los zombies parecen sacados de guantánamo madre mía festival del humor oiga porras eso por ir confiado la de Astra yo estoy muy en la línea de lo que dice Flunky madre mía la de Astra tiene un dolor empezando por la música tío la música yo creo que se la ponen a esos prisioneros de guantánamo no cielo santo ya me podía salir aquí la armadurilla la estrella de Capcom siempre presente en su juego dame algo no pero no me mates porras Capcom más Nintendo robo seguro dice por ahí Marco que grande ¿dónde empieza ahora? ostras de aquí no me jodas tío venga hombre menudo robo no me ha dado madre mía hasta la tercera decía Pareto que me llegara madre mía pero como es posible eso eso que comentáis por ahí de quien se llevó a donde con según que arma eso preguntenle a Marcos Martín Marcos Martín que todo lo sabe no lo de los escudos no son cabroncetes lo que pasa es que salen muy seguido a ver si ahora me van a dar el fuego también mira antes lo digo antes me sale tío y encima ahora el otro el de la moto que me convierte en ranica venga hombre devuelva usted me fuck me no hagas tú que partida más chunga marcos tú tienes que pasarte esto con el fuego tienes que darle dos loops con el fuego ¿no? a la venga con el fuego madre mía que desastre me doy una sodomización que me van a dar aquí no va a actuar a enfrentarme a la gárgola con el fuego efectivas del humor ahora otro venga fuck me venga hombre tío que manera de robar que manera de robar es muy susceptible la lápida con el fuego a que salga ahí el brujo de la nariz dame un cuchillo yo quiero el cuchillo por favor nada venga 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 señores pero el cuchillo nada tío venga hombre van a robar tío venga hombre esto es infumable tío voy a echar otra por pena eh voy a echar otra por pena no me ha sabido el cigarro a nada tío madre mía que desastre venga una más venga a ver si por lo menos me llegó al primer boss y vemos la segunda fase porque madre mía madre mía comentamos a manera que lo encuentra aún no me he pasado la primera aún pero es jodidilla esta versión ya os lo digo yo probadla yo siempre digo lo mismo chicos probad los juegos creo que eso lo hacía el bueno de Fugazi mientras a medida que íbamos enseñando cosas ya fuck me no 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 el fuego uy está a puntico está a puntico de salir ahí Garantizado que no es más difícil ¿Serás troll, frunki? ¡Qué cabrones! ¡Qué desastre! ¡Pero qué! ¡Oiga usted! ¡Insidie, insidie, insidie, insidie! ¡Muere! ¡Pff! ¡Qué desastre! La ADN se le pasa a hacer absoluto que ya es decir Aquí sois todos unos pros, tío Yo soy un paquete ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy un paquete Paquetellera Antes me he llegado, por lo menos, hasta después del puente, tío Yo este me lo pasé en su momento, festival del humor El frunki Aquí todos sois unos artistas, qué alegría, tío Me encanta ¡Ah, ya hambre! ¡Ah, eso está la mierda, hombre! ¡Ja, ja! Como decía aquel ¡Ah, eso está la mierda, hombre! Bueno Un whisky a dormir Ahora sí Venabai Un whisky a dormir ¡Qué desastre! Bueno, vámonos con otro clásico Que cuando llegó a CTK Spectrum A mí me pareció un buen juego Una buena conversión Y un juego bastante divertido Hablamos de MetroCross Un juego que... De Namco Que también llegó a los ordenadores de 8B Buenas conversiones, por cierto Donde manejábamos a este simpático personaje Que teníamos que ir corriendo y esquivando según qué obstáculo Las atas de refresco Teníamos que ir esquivando también Esas losetas que nos hacían ralentizar la marcha También teníamos opciones de coger un patinete Podríamos caer en múltiples trampas Esas vallas, en fin Y para ello, como veis abajo en el área Tenemos el muñequito que tiene que ir del punto A al punto B Y tenemos una cantidad de tiempo límite ¿Vale? Bueno, vamos a echar una partida Prepárate tú mismo con tu mecanismo Con tu turismo Lo compraste al azar Al azar, eh Un botón para saltar Muy bien, Juanje He aplastado de la vida Algunas latas, como ven, pues le van a dar Ventajas, como parar el tiempo Ahí he cogido malamente el trampolín Porras No he cogido el trampolín, ni bien ni mal Cuando ven esas chispitas Es que están por debajo de los 10 segundos Para llegar, digamoslo así, al objetivo o la meta ¿Vale? Mira, el pobre llega reventaico de la vida Ha llegado reventaico a hélico mío Venga, segunda fase Bueno, pues es un flipper Amigo flunky que te compraras este de manera random Y te gustara porque, hombre, te tiene que gustar porque es buen juego Es buen juego Y en Spectrum tiene muy buena versión Yo considero que tiene una muy buena versión Aquí, como ven, con el patinete podemos ir por las distintas baldosas sin que nos ralenticen Y como dato, si saltan ahora se quedan sin patinete Si saltan o si se dan contra una... ¡Ay, porras! O si se dan contra un obstáculo ¿Vale? En este caso, pues yo he perdido el patinete Al darme ahí con un obstáculo ¡Ay, perrete! 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ay, porras! Esta versión es cojonuda como un tafón Siendo muy buena versión, ¿eh? Muy buena versión de C-Metro Pero yo creo que este es el típico cartuchito que te compraba Y al final, yo creo que al igual que el ZTX Spectrum Pues le podías coger una amiguita de cariño Y pasar con él muy buenos ratos, ¿verdad? Bueno, pues yo desde aquí le pido a Riverwind Un speedrun de... Un speedrun de... Del Gohan Goblin ya, ¿eh? Pero el de NES Porque yo lo he considerado siempre muy difícil, ¿eh? Yo no me lo he terminado jamás en la NES ¿Cuánto me queda ahí este segundo? Uy, pues... Si no... Aquí en esta pantalla tiene pinta de que si no... De que si no... Si no aprovechan los... Lo que son los trampolines debidamente no llegan Esta versión esta fase está hecha para eso Para usar los trampolines debidamente Que yo no lo estoy haciendo bien No sé por qué no estoy saltando bien los trampolines Que me da a cambio, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar Y como ven, si no llegan a tiempo Pues pierden su vida, ¿de acuerdo? Así que bueno, que MetroCrom me parece... A ver dónde está el lápiz... Ah, vale A ver por dónde voy Vamos por aquí Muy bien Bien, pues el siguiente juego que vamos a poner Ya están viendo ahí la de Mómoda Ahí hay una manera, hay una manera de cuando están los trampolines De usar los trampolines Y pegar un salto importante Lo que pasa es que yo ahora no sé por qué aquí no lo he logrado Vale, pero hay una manera de usar esos trampolines Para coger bastante velocidad Vale Bueno, pues vamos a pasar al siguiente si les parece ¿De acuerdo? Venga Silencio, eh Bueno, vámonos con Seikros Un juego bastante raro Otro de los que quizás... Eh... Este juego no me mola nada Pregunta Marcos Martín Con esa cara de aburrimiento Este es un juego bastante raro Donde controlamos a este Simber Montado en esa moto En esas Vespas Del futuro, ¿vale? Y tenemos que ir cogiendo a esos muñequitos que están ahí Esquivar a los Simberes Matarlos Y sobre todo estar pendientes de... Sobre todo de... Un poquito a lo venus, ¿no? De que no nos chocaran ahí De que no nos chocaran ahí un poquito Los Simber Porque ya veis que cuando recibimos un impacto De cualquiera de los... De las motovespas Como las llamo yo Enemiga Pues... Nos suelen desplazar bastante A hacer puñetas Este sí es la moto De nuestro de ahí que por ejemplo Cuando vayamos a... A sufrir el impacto De cualquiera de esos vehículos Habrá que tener cuidadín Habrá que tener cuidadín Porque son unos Simbers Y nos pueden llevar al traste En nuestra misión Así que mucho cuidado Con los mismos Este está bastante entretenido también Pero tampoco es de los que en su época Ves, para hacer futuro Tampoco se creen ustedes Que este es de los que en su día Yo les dedicara En... En mis tiempos mozos Ni en mis tiempos libres Mucho tiempo No... No sé No me atraía demasiado No me atraía demasiado Me sigue sin atraer demasiado También les digo Pero bueno Oigan Se lo tenía que enseñar hoy ¿Vale? De ahí que por ejemplo Me estoy quedando tieso de energía Ya me está avisando De que vas a palmar Vas a morir Dice Vas a morir ¿Cuántos Simbers? No he cogido ni uno Oye, por cierto Ridículo espantoso hoy De Estados Unidos Contra Turquía Madre mía Qué pena Tenía que haber perdido Estados Unidos Yo lo siento mucho por Popovic Pero que le den por SAC Es un partido nefasto Madre mía Partido Pero nefasto Un poquito más Los Turquía Los tienen que poner ahora A tirar tiros libres Hasta que acabe el Mundial Vamos Los tienen que poner a tirar tiros libres Hasta que acabe el Mundial Sí Se ve divertido Es bastante Bueno Es divertido La palabra sería esa El concepto sería Divertido Y poco más Tampoco más Porque bueno Tampoco es un juego Este 6 cross Que tenga No sé En fin Yo lo veo divertido Y sin más No sé si habrá visto el encuentro Le pilla también La diferencia horaria Con China Una puñeta Pero yo lo he estado viendo entero Y me ha parecido Lamentable Me ha parecido lamentable Cuatro tiros libres seguidos Correcto Han fallado Por eso decía yo Anteriormente Que van a estar Pegándose tiros libres Hasta Hasta pasado mañana No Hasta que acabe el Mundial Hasta Porras Porras No ven que iba Mañana sí Mañana juega la selección Habrá que verlo Ha pillado todos los partidos Aquí al menos En horario En horario Sin ver En España Nos ha pillado todos los partidos A la hora de comer Hay que ver un poquito Las noticias Pero De vez en cuando Pues vemos también Un poquito de baloncesto Bueno Pues muy bien He llegado Madre mía Respergo La policía del arcade Respergo La policía De los streamers Respergo Está atento A que los streamers Hagan las cosas bien Está atento Siempre En todos los canales De que no hagamos Barbaridades Yo ya os digo Que este juego Para mí Es justito Es justito Pero bueno Como decía Alba Sí que sí Es que es cierto Que se puede considerar Al menos En su justa medida Como un juego divertido Un juego divertido En el que pasar con él Un buen ratete Un buen ratete Pero sin mayores pretensiones Oh mira ahí Cuando coge la estrella Madre mía Te conviertes en el amo Y señor Necesito energía Necesito energía Necesito energía Necesito energía No te choques Que eso no energía Hombre Recuerda un pelín Por perspectiva Y disparo A mar Max Comenta Javier Bueno si Tiene un aire Pero bueno Para alquilar un finte Como dice Ayocas Un juego para alquilar Un finte Y bueno Vámonos con Vámonos con un super Vámonos con un super Y Es una segunda entrega Pues que también es de naves Ya les advertí O les dejé entrever Al inicio del programa Que hoy Y se iban a ver Bastante juegos De naves De acuerdo El siguiente juego Que vamos a ver De naves Vale Bueno antes Si vamos a poner otro De naves Y el siguiente juego Que vamos a poner De naves Se llama Super Serious Vale Super Serious Será el siguiente juego Que vamos a ver Como digo También son juegos Aparecidos En el año 1986 En Japón Para la NES Y la verdad es que Bueno A mi me gusta más El primero El primer serio Incluso para Spectrum Dentro de su monocromo Y tal No está mal Para Spectrum El Serious No está mal Comenta Flunky Que los de Estados Unidos Se creían que Los de Turquay Serían unos pavos Festivados Del humor Bueno Vamos a echar un vistacito Y os digo Que a mi esta versión De Spectrum No es a ti Flunky Pero a mi me A mi no me disgustó A mi me pareció Muy buena versión Un poco entretenido Aquí estamos Ante uno de esos Juegos En los que En los que la música Vale O el acompañamiento musical Sería idóneo Para un Para una tortura Para una tortura Chino-japonesa Mandarina Que madre mía Madre mía Madre mía Taladrar Taladrar es poco Taladrar es poco Pero bueno También lo taladraba La versión de Ness De 1942 Que ya sabéis Que es el único punto El único punto En contra Que le pongo yo A la versión De 1942 De Ness Es precisamente Que la música Es también Para morirse Vale Pero bueno Yo me sigo quedando Con el primero Yo me quedo Yo me quedo Con el primero Estos enemigos Están pequeñitos Dan mal rol Mal rol Prefiero disparar Y no escuchar Semejante Semejante Tortura Porque la tortura Es realmente Infrahumana Madre mía Muchos juegos De esquive Estamos viendo Hoy Muchos juegos De esquive Dentro de lo que son Los diferentes Arcades Muchísimos De hecho Y todavía Todavía tienen que salir Puedo gordas Todavía tienen que salir Puedo gordas Joder Que taladra Es como escuchar A Juan Que comenta por ahí Barnais Muy buena noche Troletes Bienvenidos Bueno Es casi como escucharme A mí todos los días Pero solo Buscáis vosotros Viniendo aquí Así que Eso tiene fácil Solución Barnais Ya lo saben Bueno Siempre desde el cariño Y respeto Siempre Hay que reírse De uno mismo Siempre Muy importante Porque si no No vamos ahí A ningún sitio Están ahí Mimetizados Escondido Ahí entre las nubes Respergun Tiene muñecos Para todo Hay gas de power Ahora con mi nave Madre mía Lo voy a quitar Antes de perder Las tres vidas Pero bueno Como ya saben Les tengo que enseñar Obligatoriamente Aquellos juegos Que salían en la época Y este era uno de ellos Aunque ya les digo Que ahora vamos a ver El siguiente que vamos a ver Ahora después de haber visto Gohan Goblin Es un juego Que también tiene Una conversión recreativa Para NES Un tanto distinta Un tanto distinta Pero bueno Ahora seguramente Cuando lo pongas Pues iremos Iremos hablándoles Vale Eh no se vaya usted No se vaya Se asusta con el ruido De la moto Madre mía Bueno pues lo vamos a quitar ¿Verdad? Porque tampoco les quiero Yo taladrar demasiado El cerebro Y vamos a cambiar de género Aunque vamos a seguir Mira bien Aunque vamos a seguir De todas maneras Con el tema de Con el tema de clásicos Y de disparos Y de esquives En este caso hablamos De la conversión De comando Para Nintendo Que ya están escuchando Que la música Es como la de Circu Charlie ¿Vale? Una cosa parecida ¿Vale? A la de Circu Charlie Y bueno Pues esto Estos comandos Mira el tío Se ha ido directamente A la trinchera Madre mía Que tío Ha ido el solico Venga vamos a jugar Que demonio Venga Atento a la música Atento a la música A la película De la colina De la colina De la hamburguesa Me parece De mi top 5 De películas del Vietnam Me parece un peliculo Una película De la que no se habla mucho Está basada en hechos reales Hamburger Gine Que lo que sufrieron allí Las criaturas Para tomar la colina Para nada Mira El otro sale En el otro lado Anda mira que contento Muy difícil Mira, mira, mira La escalerita Ven que estas cositas Pues no las tiene la recreativa Estas cositas Pues no las tiene la recreativa Y son cositas Que hacían que el cartucho Fuera un poquito Un poquito más distinto Y ahora aparecía Por otro lado Que bueno No veas como Como suelta a este hombre Y la naraca Y no muere Y el tío Y no muere Vamos a liberar Los muchachos No te quedes ahí Habéis visto el de antes No, pero había manera De que muriera Toma bomba Mule el Dicen por ahí No, pero es que Me ha hecho gracia El tío Porque el tipo Que me estaba infriendo A granadacas No había manera De que muriera Yo a la bolsa ¡Me llamó! ¡Lailo! Tiri-tiri-tiri Tiri-tiri Lailo Lailo относ pop Morir todo ¡Sí, señor! Lailo 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 Mira, se hacen Son un carapteca Mira, tenemos Bonos por haber Rescatado A tres Simbers De otra piscina con tres me han dado bien más salida de más charlie sin era plato el camión se para que se para que salen aquí 500.000 charlis tío ya en esa película en la colega hamburguesa se hablaba de el tema de estar presente en el tema de las diferencias raciales no tracemos que había de matar al miga al frente antes que ninguno con una radio sin embargo en esa película doc el médico era un tipo de color muy buenas para ganar en ese que bienvenido cuando siempre en cuanto siempre tenemos cada noche en la casa del sin ver en el rincón del sin ver aquí pendiente de los manqueos diversos no mira mira dónde va a empezar es un paso adelante y estás muerto jaja dios como te roba marco ha visto y le das un poquito al mando para adelante y estás perdido madre mía porras solo sin ver aquí mira mira qué traición tío eso es una traición es un robo sin límite madre mía cuánta granada tengo tengo nueve granadas mira se ha muerto bien allá va a ser granada cae cuidado no he vuelto al mismo sitio no es posible pero ya como que ya porras en la peli de software lo dejan bien claro operación escudo humano esto pone a todos los muchachos delante viene de ver en el preestreno de it segunda parte pero no me quería perder esto muy bien estamos en sinverlandia con ventajas del pincel bueno recuerden que mañana estará aquí un hombre serio estará aquí un hombre serio como el guardián misterioso hablando de cosas serias como es ms2 será a partir de las 10 será la segunda entrega del año 1987 de acuerdo bueno el siguiente juego que vamos a poner es una conversión que ya saben que a mí me encanta vale maraba voy a poner otra antes porque vamos por el analfabético vamos con uno de los mejores juegos una de las mejores conversiones y uno de los mejores juegos de su autor para zx espectrum que tuvo que tuvo su versión para nintendones y hablamos de terra cresta de ni un busanco sí señor y un terra cresta para para nintendo net pues sí hombre posible más que dijo soy se acuerda de más porque será que juanje siempre juega por en su mayoría comenta por ahí más pues yo me acuerdo de un mon in vietnam tío eso también es viejo no es madre mía madre mía el planeta de los punk y ya habéis puesto ya a soltar ya títulos de películas chungas madre mía bueno un saludo para javi que se marcha y lo verán diferido pues muchas gracias javi por haberte pasado por aquí mañana más y os quiere muy híbris nos comenta por ahí javi antes de marchar el híbris que me lo terminé después de continuar cuánto 1500 veces en el directo de la maratón de 12 horas de amiga madre mía ni continuadas que me pegué con tal de terminarlo ahí tenemos el power i got the power cuidado con el issue se pone ucraniana móvil hombre muy buena conversión es un que ya tengo yo muy muy buena conversión cuidado en la mamá por demás más poderío tengo tres splits úsalos con sabiduría juanje cuidado muy híbris yo creo que lo de muy híbris lo habéis comentado creo que ha sido javi lo habrá comentado por el tema del color no un color muy híbris ahora ya en 4k verme a mí en 4k debe de ser la hostia no yo creo que hubo no veces de los pocos que vea juanje en panorámica ya saben que hubo no ve uno de los más asiduos al canal de licor ya saben que tiene un canal de licor otro de telegram otro de lo bueno y me la he jugado pero bien y con los con los lagartías cuidado muere lagartus lagartus que sólo y cuidado no hombre no no ahora voy en pelotilla muy buenas para jq comentarte que el gradio ya ha salido ya sabes que vamos normalmente en estricto orden alfabético ya ha venido un poquito tarde te lo has perdido otra vez será así que bienvenido jq y un saludo enorme es un saludo enorme decirle a river win a las demás personas que están comentando eso que cuando yo en cualquier sistema inicie una serie normal lo primerico lo primerico que se ve son las conversiones después se ve en su caso los videojuegos españoles y ya después el resto eso en la serie anuales yo funcionó así siempre digo para que después no haya no haya malo entendido y apalmar otra vez borras 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 ha estado bien no podía haber sido mejor sobre todo cuando iba con todo el power up el palmado delante de del primer bosco donde ya así que ese es el motivo no es el motivo que es el motivo de que los da en la primera entrega del año x en este caso en 1986 los primeros que se ve eso siempre va a ser así los más viejos del lugar ya lo saben los primeros que se va a ver son conversiones recreativas siempre después pasamos a los juegos españoles en su caso y de no haberlo pues ya vemos el resto vale y eso lo que estoy haciendo hoy en la primera entrega pues me quito si son normalmente en la primera entrega solemos ver la mayoría de conversiones recreativas normalmente en una entrega la primera entrega se suelen ver todas y ya después por el resto si son dos o tres entrega más o una entrega más pues ya vemos el resto de los juegos de acuerdo eso normalmente es el módulo operante y mío cuidado ahí eh cuidado ahí eh cuidado cuidado que perrete nos quedan todavía dos juegos de scroll vertical de nave que para mí son muy importantes uno dentro del catálogo de la mesa y otro dentro de lo que serían las conversiones recreativas vale ya supongo que más o menos si están viendo que vamos por el alfabético pues más o menos se podrán ir haciendo un encargo de cuáles son los nombre no no me dejen pelota para el boss hombre que si no 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 hago ni mierda caro mi vida tío cabrón no sabía que me tenían que salir de abajo tío borris ahora me tienen que salir dos oleadas de abajo pero me van a me van a fundir ahí están me van a fundir caro mi vida bueno pues no juego nada ya me ha enfadado no juego más en todo caso gran juego vale bien el segundo juego bueno segundo siguiente juego que vamos a poner este cartucho me lo compré original me lo compré original y no me no me arrepentí ni lo más mínimo no me arrepentí ni lo más mínimo y les voy a explicar por qué porque se vio terracresta eran juegos que teníamos en zx spectrum o en comodores o en algún ordenador vale pero tigrelli no estaba para para ordenadores tigrelli no estaba para ordenadores y a mí un juego que me encanta a mí un juego que me encanta muchísimo y que es uno de mis arcades favoritos de todos los tiempos me parece una conversión de 10 me parece una conversión de 10 tiene una una fidelidad en todo en absolutamente todo a terracrest el terracresta es de michibutu lo que yo no soy j javi buenas noches es de la conversión que hemos visto anteriormente quien le realizó vale el tema del cochecito el tema de los dos la verdad que éste este tigrelli lo tenía todo lo tenía todo ahora si vamos disparando solamente un disparo por sin ver lograremos que en la en la vía nos salga un cochecito a porras a hacer bien mira me cago en mi vida tío si matamos a todos los tanques de un disparo que lo que voy a hacer ahora vale te sale un cochecito en una carreterista que te da 10.000 puntos si después coge y disparan la bobina que después de darle un gromenaguer tiro te da otros 10.000 puntos sacan un tanque extra muy rapidito bueno un tanque extra una vida extra vale otra otra vez tío espérate hombre como posible hay piscinas y todo bueno ya saben que tenemos un total de tres pavoras distinto la bomba que si llevan dos pues le va a dar punto obviamente el helicóptero blanco que dispara hacia arriba y el helicóptero rojo que dispara de lado vale hay hay zonas en las que les va a interesar más llevar uno u otro el otro donde me tiene que salir el puto este aquí ahí está venga llevo un disparo por tanque vale ahora un disparo para ti un disparo para ti un disparo para ti y ahora aquí en esas vías del tren me tiene que salir un cochecito ya no me va a salir porque tira la bomba tanto rollo pero si te sale un cochecito si me hubiera tirado la bomba hubiera dado me hubiera dado 10.000 puntos vale esto si lo que le das aquí un montón de cera también te va a dar 10.000 puntos ahí me ha dado 10.000 puntos y aunque perdió una bomba bueno pues ya ya no le ya no les aburro con más historietas ya lo que hacer es jugar vale este en la máquina recreativa vale si te hacías con el patrón o mejor dicho si te hacías con el con el lugar y el momento sobre todo el momento en el que te salían las oleadas de tanque era muy lupeable pero muchísimo muchísimo aquí nos van a salir a cuatro simbers bueno aquí salen tres pero bueno ahí salían en vez de cuatro simbers ahora ven que voy sin helicóptero y sin y sin bomba por cierto aquí me tiene que salir ahora para coger un helicóptero de con el blanco y ahora cambia la música para que gratis con otra cosa que tiene este juego de particular vale lo digo para aquellos que no lo conozcan porque igual no se percataron es que no hay enemigos aéreos que nos ataquen todos los enemigos son terrestres salvo algún avión como este que está aquí que va a despegar ahora y que si le dan en el proceso por la drama puntito estas cositas rojas que las recreativas son amarillas nos van a dar nos van a dar con siempre esto por cada nuevo cada 10 nos van a dar una vida extra vale yo voy a esperar una bomba mierda le da al rojo porras y la paso del colorado y bueno pues no sé qué explicarle más eso que no hay no hay enemigos que vengan volando son todos cuando te viene algún avión en el avión si no te chocas contra él no no tienes mayor no tiene mayor preocupación con él vale otra cosa muy importante aquí aquí es muy brusco pero la máquina recreativa en la máquina recreativa la manera en la que se gira la torreta del tanque vale es más es más la cadencia es más de esta vamos a despacito vale y entonces pues puede jugar con eso a la hora de prepararte y esquivar a los simbres vale bueno pues no tiene bomba y solamente tiene un liteleli con lo cual pues 5.000 puntos de bonificación vale ya sé que estáis offline of topics hablando de otras cosas pero sabéis que eso a mí me es indiferente en lo que comentan flunk eso pasaba en la familia con a mí sí me pasaba que te veías en la parte de arriba te veías el los distintos países de abajo se veían arriba eso pasa eso pasa en máquina real yo estoy usando en estopía y eso sí pasa en máquina real como muchos juegos que son de scroll vertical que suele suceder eso creo que tenía que salir otra y borras pero eso pasaba de hecho el virtual es creo que conservaba esa característica el virtual es de que te salieran por ahí los los sprays repetidos no digo yo cuando cuando tengo cuatro tengo cuatro nada más tío y aparte yo estoy jugando todas casi todas las creo que todas las ron que he jugado hoy son ron japonesas que no sé yo tendré que hacer pruebas a ver si las ron japonesas tienen un pelín más de dificultad que te digo yo que las europeas o que la porque otras porque no recordaba este juego también tan difíciles también os digo ahora de ahí saldrá una tanqueta enorme hay muchas a lo largo de a lo largo del juego por mirar ahí estaba y esa la tienes que dar le tienes que dar candelita de la buena vale voy a tirar otra bomba lo voy a dar todo porra lo he matado pero me ha matado la tanqueta mi tío y encima la tengo que matar de nuevo lo que pasa es que me sale uno por detrás tío este puto yo ahora no quiero que un helicóptero para nada yo necesito una bomba para matar a eso tío bueno javier pellicer que se marcha nos verá mañana pues un saludo javier pellicer y vamos a poner ya yo creo que va a ser el último que vamos a poner hoy de acuerdo hombre ya está tunay de vacaciones para ver si lo llamo hombre a ver si lo llamo tunay hombre que hace mogollón creo que no ha hablado un todo el verano con él tío no ha hablado un todo el verano con él la madre que me parió mea culpa en todo caso bueno pues ya hablaré con él bueno pues vámonos con tu impi para cerrar creo que es uno de los juegos más más bonico no más bonico y más yo creo que de los más queridos no por decirlo así dentro de lo que es la sinverada por aquí burlando y presente no creo que de los juegos más queridos por todo creo y la verdad es que el que más el que menos pues ha hecho unas partiditas tu enví en algún sistema creo pero de todas maneras considero que también este también era uno de los que venía será también uno de los que venían los bromenagüen en uno sin lugar a dudas y la verdad es que era un juego pues era un juego yo creo que un juego bastante especial vale un juego bastante especial un juego bastante especial porque estamos ante un juego de nave en el que tenemos también al igual que en sevius y demás tenemos eso esos disparos por decirlo así terrestres tenemos esos disparos aéreos y también tenemos por decirlo así esas míticas y épicas campanas mi friki nato que se marcha de mí pues un saludo muchas gracias y hasta mañana si es que así lo deseas y como digo por un juego realmente yo creo que de los más queridos no lo más recordado es de los más incluso si no te gusta el género de nave carlos arcades nuevo seguidor que ya no le salude antes pues muchas gracias un saludo encantado de leerte tenerte por aquí comenta que tú y me engañan su aspecto infantil pero también muy duro claro que es duro hombre claro que es duro engaña engaña un poquito engaña un poquito pero mucho yo creo que habría que echar un ojo no aquellos juegos que tienen una estética por decirlo así muy de dibujo animado muy infantil no muy o muy family friendly no como se suele decir no si decimos juego de chica juego infantil se nos tiran encima no y salimos la prensa y tal y bueno vamos a hablar como hablan ahora los modernos los juegos family friendly no hay muchos juegos que tienen esa pinta family friendly presumido de puta que te meten cuarto y mitad en cada te meten cuarto y mitad a la que pueden y te dejan sin vida y te dejan sin sangre te dejan sin paciencia y precisamente hay muchos juegos family friendly a los que uno suele jugar que cuando pierde alguna de sus vidas o le matan en según qué momento es cuando más improperio suelta soltamos por la boca esos family friendly es cuando palma y dice tú me cago en persona y sueltas por eso por esa boca una cantidad de improperio terrible apocalíptica venga vamos a jugar que demonios bueno está doble es bocata de cardinales no hay no hay no lo la lo la lo la lo que quitar el auto lo decide porque si no no voy a ser capaz de gestionar la campana ahora un uva y 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 un color y dame algo que mole amargo que mole eso mola esto mola que te caiga esto mola que te caiga hoy eso es me hizo por ahí dijo que me monte un cap con el mes pues ya no creo que sea necesario al menos de momento porque bastante tengo con llevar para adelante la serie anual te recuerdo amigo j que hay otro otra serie de super nintendo en este caso no sé si era la de cap con precisamente en la que subía dice la parte 1 me gustaría que estuvieras conmigo en la parte 2 creo que ya te lo dije no se me olvidan y ahí está pendiente de algún día pues tengamos agenda y tal y coincidamos y la hacemos aquí en un dicho porque no pero hacerla ahora una vez pero ahora precisamente ahora una vez porque ha cogido mucha velocidad de venir arriba hacer ahora una de cap con el mes teniendo la serie anual abierta pues tampoco me parecería me parecería absurdo no absurdo no me parecería poco necesaria para que esta foto que su ordenador bueno pues ya lo tendrá maestría aquí ya lo sabes que no hay crisis eso lleva pendiente desde hace dos o tres meses tampoco nos vamos a poner ahora la prisa no la mira esa música que cambia está tensión Bueno, al menos me ha dado tiempo de echar ahí ¡Hala, qué bien! ¡Juan G! ¡Di que sí! ¡Qué bonito este juego, madre mía! ¡Lylon! ¡Lylon! Ahora voy de estupendamente bien Porque llevo mis campanitas, llevo mis machacas Que me siguen a todas partes Ahora voy la mar de bien Es verdad, hace tiempo que no hago un lolailo Ahora que he estado mal con Martín por ahí hablando de los chivis y tal Hay juegos que se prestan al lolailo Muchísimos Este, por ejemplo, la tonada que tiene Es muy lolaila, ¿no? Empezamos Lailo, lai, lololala Lo, lai, lololala Lailo, lai, lololala Lailo, lai, lololala Lailo, lai, lololala Los poweras son muy lolailo Lolailo, 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 lolailo ¡Cuidado! Me deja aquí una piedra, tío Uf Me he dado cuenta y me ha disparado Cuidado con los huevos fritos y los cuchillos voladores Lailo, lai, lololala Lailo, lai, lololala ¡Oh, Dios! Me he cargado la vida extra, tío Me cago en mi vida Con el autofire, frun Que eso me pasa por Shindler Que venga la policía del arcade Y me abra una investigación, ¿eh? Van a abrir una investigación por Shindler Podría, José Manuel, el Juan que tampoco ha jugado esto nunca ¿Verdad? ¿Qué va? Tío, mira la velocidad que llevo ya, tío Esto es incontrolable Lailo, lai, lolololala Lailo, lai, lololala Lailo, lai, lololala Lailo, lai, lololala No está mal como juego de cierre hoy, ¿eh? Fin de fiesta Todos los días son días de fiesta En el canal De cachondeo Jolín, tío Ya me he cargado Cuántas vidas extra me he cargado ya por el tema del autofire, tío Cuidado que aquí ya Vienen ya con Vienen ya con Con el cuchillo de matar, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Danger 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 ¡No! ¡No! ¡No, cielo santo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Que iba muy bien Canción triste de Arcade Street Joder, esa otra serie Remember, ¿eh? Sin ver No tiene años, mi madre Lailo, lai, lololala Jolín, he perdido ahí No se lo van a creer Pero he perdido ahí He perdido ahí la He perdido la supremacía Por apurar en lo que me queda de pitillo Mar mata Efectivamente Voy fe Lailo, lai, lololala ¡Mita, hombre! ¡Mira, mira, mira, mira El señor cangrejo! No, yo quiero Yo quiero Yo quiero Poderío Lailo, lai, lololala Uy, va Lailo, lai, lololala Cuidado con los cangrejos Lailo, lai, lololala ¡Y los langostinos! Vamos a hacer una paella ¿No está por ahí el amigo armado Para hacer aquí una paella? ¿Eh? ¡Ah! Porras Ya me he quedado sin el power De ningún tipo Aquí con toda la paellada Ya no hay ni campanita Para mi cuerpo serrano Y para mi body No hay campanitas, tío Cielo santo Pulpa feira, ¿eh? Si estaría el tipo aquí Lo estaría disfrutando enormemente ¡Hombre, una campana! Dame algo Dame mis amigos Porras, se me ha escapado Pues ya lo tengo Bueno, me conformaré con ¡Oh, Dios! Se me ha escapado, tío Por lo menos un poquito de espida La paellada Es muy importante, ¿eh? La paellada Toma Esto es que me está dando aquí por saco, tío Es que ya son una cantidad de silver aquí por metro cuadrado ya Que es infumable aquí ya ¡Oh, no! Pero oiga, demos un poquito de margen ¡Oh, borras! Bueno, un whisky a dormir, verá, va Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí un whisky a dormir Bueno, pues hasta aquí la primera entrega de Juegos Paranés Años 1986 Con mi Carlos Herrería Navoz ¡Kamikazes! No puede ser No puede ser Bueno, ha sido una buena partida, ¿vale? Algún juego por igual se ha quedado por ahí Como el Super Star Force Super Star Force que me quedo con el primero ¿Vale? Me quedo con el primero Pero obviamente veremos muchísimos más juegos en la próxima entrega Que ya veremos cuando es Tengan en cuenta que hace tiempo que no hacemos nada de Playstation, ¿verdad? Hace tiempo que no hacemos nada de Sega Mega Drive ¡Hombre! Un chi retro muy buena ¿Qué pasa, tío? Precisamente ahora nos estamos acordando de Amigo Tunay Que me comenta JQ que acaba de venir a vacaciones Y usted como está todo el día de Sarawen Sarao Poniendo zapatillas en todos los pueblos En todas las ferias de los pueblos Se lleva su maletín de zapatillas, que yo lo sé Y pincha zapatillas Pues es lo que tiene Pues hace tiempo que no hacemos nada de Play Hace tiempo que no hacemos nada de Mega Drive Hace tiempo que no hacemos nada de Mega Drive De Super Nintendo Y hay que variar un poquito Hay que variar un poquito Creo que han sido muchas semanas Haciendo cosas seguidas, por ejemplo De ZX y Petrum, de Commodore Y hay que variar un poquito Y darle también a los 16 bits ¿De acuerdo? Así que recuerden que mañana miércoles Tendremos aquí a Guardia Misterioso Para ver Para ver los juegos del año 1987 Y restantes con Guardia Misterioso Una selección, ya saben, no todo, obviamente Y el jueves haremos un especial Que ese sí especial sí que quiero que sea semanal Dedicárselo a un juego clásico Dentro de los 8 bits Que por cualquier motivo Pues haya tenido Sea historia, ¿no? Y no solo comparar versiones Y ponerles ahí Todo un despliegue técnico De versiones Sino indagar un poquito De la historia De cómo se gestó el videojuego Quién hay detrás del videojuego Si hay programadores Si hay programadora Si hay alguna historia digna de contar Más allá de un gameplay Una risa y un cachondeo ¿Vale? En este caso, el jueves Haremos Una especial de Bruce Lee ¿De acuerdo? Así que, bueno Pues que Ya lo saben Quedan dos programas esta semana Mañana MS2 con Guardián Misterioso Y el próximo jueves Pues tendremos un especial de Bruce Lee Que creo que Va a ser bastante Va a ser bastante interesante Por lo que se va a tratar aquí Así que muchísimas gracias a todos Un placer como siempre Darle un par de horas De diversión De garantizada Un par de horas de manqueo Un par de horas de entretenimiento En todo caso Un par de horas de videojuegos Y sobre todo Como siempre Agradecer el buen rollo Y la buena compañía Que se dan ustedes Tanto a mí Como a ustedes mismos En el chat Así que muchísimas gracias Benavai Respeguen su muñeco Abis Alba Aldarion Angelotti Atariado Koderk Dare Doznar Flunky Fugazi Guardián Misterioso Gato Gamer También tenemos por ahí J-Cube A José Manuel A José Único A Marco Martín El Simber A Michou A Riverwind Un abrazo enorme Tremendo Roberto Herrera También hemos tenido Por ahí A Zarski A Seifer A Unchi A Barnae A José Único Enfirme A todos los que Habéis estado por aquí Como siempre digo Pues muchísimas gracias Por acompañarme En este par de horas De risas Entretenimiento Y videojuego Así que Como digo siempre Amigos Y no me canso Ni me cansaré Pasadlo bien Jugad mucho Y saludos Adiós Ch